...decieron 14 puntos de control para vigilar que se cumplan las disposiciones de restricción de movilidad para evitar la proliferación del coronavirus. Además, 100.000 conductores recibieron recomendaciones durante los operativos. Juan Carlos Figueroa nos trae el informe. Amigos, amigas, tengan ustedes una excelente tarde. Nos encontramos ubicados precisamente en las avenidas Los Chiris y Portugal. Este es uno de los 14 puntos de control de movilidad establecidos aquí en la capital para controlar precisamente que se cumplan las disposiciones establecidas por las autoridades que restringen precisamente la movilidad de la mayoría de ciudadanos para evitar la proliferación del coronavirus. Escuchemos lo que mencionó en este sentido el oficial a cargo. Son 14 puntos de control que se han instaurado desde el día de ayer, 21 horas, que inició el toque de queda. Lo que se trata es justamente de restringir la circulación vehicular y permitir conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito que circulen únicamente los vehículos que están autorizados. Es decir, el día de hoy las placas terminadas en número par y terminadas en cero. Recordar a la ciudadanía que el incumplimiento de estas disposiciones a cadenas sanciones que van desde los 300 hasta los 6 mil dólares. Hasta el momento, sin embargo, en este punto de control establecido aquí en el norte de Quito no se registran sanciones. Los vehículos que están circulando obviamente son aquellos que por necesidades las personas o los conductores tienen que acudir a su trabajo. Dentro de ellos están miembros de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Empresas de Seguridad Privada, Ministerio de Salud Pública, entre otras instituciones que obviamente la necesidad amerita que ellos necesiten trasladarse a su lugar de trabajo. Como usted ve, la circulación es mínima y aquellos vehículos también se verifica que a más de la credencial que puedan tener estas personas posean el salvoconducto. La circulación ha sido mínima, la ciudadanía ha acogido la disposición del Ejecutivo. Muy bien amigos, amigas, este es el informe que les hemos preparado desde este punto de la capital. Regresamos a Estudios. Muy buenas tardes.